ok amigos buenas tardes buenas tardes estamos regresando nuevamente al estadio eliezer pérez conejo de sarchi para los segundos 45 minutos segundo tiempo entre sarchi y el equipo de cataluña de momento está ganando cataluña dos goles por uno al cuadro sarchi seño así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes quienes están en nuestra sintonía en esta transmisión el equipo blanco de sarchi estará jugando en esta segunda parte de norte a sur y el equipo de cataluña grecia de sur a norte ya está don marvin espinales viendo su cronómetro esto va a iniciar se inició se inició se inició se inició se inició la segunda parte acá en el pérez conejo transmisión de futboleando y más fútbol de la tercera edición del inafa región 10 de alajuela fecha número 2 arriba a cataluña grecia 2 por 1 ante la asociación deportiva sarchi acá transmisión de futboleando y más muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros amigos que siguen en nuestra transmisión en cualquier parte donde usted se encuentre gracias por ser nuestro seguidor y por darnos su apoyo en nuestras transmisiones de fútbol que llegan a todos ustedes gracias al gentil patrocinio de productos plásticos y de limpieza saboreo en sarchi centro tiene de todo en artículos de fiesta moldes de aluminio bolsas plásticas cajas para pizzas y queques contenedores biodegradables también todo en productos de limpieza jabones desinfectantes escobas y mucho más productos plásticos y de limpieza saboreo en sarchi norte frente a farmacia farmas contigo a la carnicería super carnes teléfono 72 18 67 52 productos plásticos y de limpieza saboreo en sarchi norte también a nombre de soda y cafetería rústica en sarchi ven y comparten familia o con amigos sus más ricas comidas tortas tacos hamburguesas y el riquísimo pollo frito en soda y cafetería rústica 100 metros este de la escuela en sarchi centro teléfonos press 24 54 35 03 así que ya se inició la segunda parte acá en el pérez conejo de sarchi allá con el balón el cuadro artesano meten el balón hacia adelante allá de cabeza la está devolviendo el equipo de cataluña vuelve a quedar del balón al cuadro sarchi señor le cometen falta a jaro peca se vendrá el tiro libre tiro libre para el equipo de la asociación deportiva sarchi así que gracias por sus reportes de sintonía en cualquier parte del país o también fuera de nuestras fronteras muchísimas gracias se vendrá el tiro libre tiro libre para la asociación deportiva sarchi allá de cabeza se vino el remate el balón se va desviado por la raya final a esa que hay saque de puerta para el equipo de cataluña allá bajaron pega a recoger la pelota para que se juegue rápido por parte del equipo de cataluña están ganando el juego dos goles por uno y van a perder algunos minutos algunos segundos cuando tengan oportunidad los amigos de cataluña va a sacar el guardameta anthony gamboa balón allá que lo está ganando el equipo de cataluña viene balón al centro viene el gol y ahora apenas la rosa de cabeza edwin cruz que lleva doblete ahora se viene allá remate por parte del jugador jank carlos gómez el balón se va afuera por la raya final está calentando calentando axel salas en el equipo de sarchi será posible variante axel salas en el cuadro sarchi seño allá va a sacar el guardameta john frank rivera ya lo hizo rivera balón allá al centro del terreno de juego allá saliendo cristian chaverri el balón por la lateral se viene el saque de manos saque de manos entonces por el cuadro de tacares cataluña fútbol club está ganando el juego dos por uno a la asociación deportiva sarchi viene con el balón el equipo de cataluña y metiéndose al área y la estrella en un adversario el jugador de cataluña y el balón se va a escapar ahora por la raya lateral saque de banda a favor del cuadro de cataluña ahora cuando estaba corriendo una brisa acá en barrio estadio donde está el eliezer pérez conejo una fuerte brisa podríamos decir que de este a oeste está fresca no hace mucho sol el día de hoy por ratos allá sale el guardameta rivera guardameta del equipo de la asociación deportiva sarchi se deja la pelota y se prepara para el saque de puerta para el equipo de sarchi jean fran rivera el balón que se pelea ya en el centro del terreno de jugadora rechazando con todo enviando hacia delante ahora es mario vargas quien envía el balón allá a terrenos de cataluña la está recobrando ahora la cambian buscando acá al goleador edwin cruz cruz se la hace bien extendiendo allá por el sector derecho ahora se vino el rebote que pasa muy cerca del paral de mano derecha del guardameta rivera el balón se va por la raya final para un saque saque de puerta para la asociación deportiva sarchi acá grave incubero entregando para su guardameta rivera para que hagan el saque de puerta en esta transmisión especial de futboliendo y más con el fútbol de la tercera división del inofa región 10 segunda fecha torneo de apertura allá se pelean las alturas el balón ahora es cruz adwin cruz ganándola el equipo de cataluña ahora y falta que le cometen al jugador de cataluña queda con más golpeado el sarchi y se vendrá a tiro libre entonces para el equipo de cataluña yo les cuento todos ustedes que soda y cafetería rústica en sarchi norte donde usted puede ir y compartir en familia o con amigos sus más deliciosas comidas como un riquísimo taco o una tortita también una rica hamburguesa a mí me encantan las hamburguesas de soda y cafetería rústica también el riquísimo pollo frito soda y cafetería rústica usted la puede visitar 100 metros este de la escuela en sarchi centro si no puede ir puede llamar al teléfono express 24 54 35 03 el saludo cordial para luis alfaro y todo su atento personal se viene el tiro libre balón se va por encima del horizontal para un saque de puerta a favor del equipo de la asociación deportiva sarchi allá se prepara entonces el saque de puerta ya lo hizo jean frank rivera guardameta del equipo de la asociación deportiva sarchi allá se oyen a lo lejos las mascaradas recordemos que se está llevando a cabo lo que es la feria del mueble acá muy cerca de donde estamos bastante cantidad de público ahora hay una fuerte entrada por parte del jugador de cataluña ahí le están pidiendo que no sea amarilla que sea roja los jugadores de la asociación deportiva sarchi una fuerte entrada a luis quesada jugador del equipo de la asociación deportiva sarchi les comentaba que en el campo ferial se está llevando a cabo lo que es la tradicional feria del mueble donde usted puede adquirir muebles a muy a un precio muy razonable además no sólo muebles hay gran cantidad de artículos ahora nos dimos antes del juego pasamos por ahí se viene otra tarjeta amarilla es para otro jugador del equipo sarchi seño que están reclamando la tarjeta roja y más fueron más bien fueron ellos son los que se ganaron la tarjeta amarilla les contaba en horas de la mañana me fui a dar la vuelta por ahí donde estaban realizando la feria del mueble y realmente hay muchísimos expositores diferentes mueblerías y también de otros artículos mucha variedad para que ustedes se deje llegar acá a la feria del mueble en sarchi allá se viene el balón al área de cabeza está rechazando la parte baja del equipo de cataluña se vendrá tiro libre o más bien saque de esquina saque de esquina para la asociación deportiva sarchi que está buscando empatar el partido lo está perdiendo dos goles por uno viene balón ahí a media altura el jugador sarchi seño lo envía por la raya final ahí saque de puerta saque de puerta de productos plásticos y de limpieza saborío el sarchi que tiene de todo en artículos artículos de fiesta en productos plásticos y de limpieza saborío por ejemplo moldes de aluminio bolsas plásticas cajas para pizzas y queques contenedores biodegradables también tiene todo en productos de limpieza jabones desinfectantes escobas y mucho más productos plásticos y de limpieza saborío en salchín norte frente a farmacia farmas contigo a la carnicería supercarnes teléfono 72 18 67 52 ese vendrá ahora tiro libre tiro libre para el equipo de catalonia grecia gana dos por uno en esta segunda parte del equipo de la asociación deportiva sarchi hay variantes sale el número 3 entonces en sarchi el grave incubero sale entra entonces axel axel salas en la variante que hace el técnico heriberto herrera en el equipo de la asociación deportiva sarchi ahora se viene allá contraataque con el goleador edwin cruz que lleva doblete en el partido allá nuevamente el balón para cataluña tratando de ganar línea de fondo hay cruces de cabeza no logra controlarla el balón se va a ir por la raya lateral para un saque de manos saque de manos para la asociación deportiva sarchi va a ser precisamente dylan mora número 9 ya lo cobró dylan allá trataba de controlar la recién ingresado axel salas y el balón nuevamente es a favor del equipo de cataluña ya muy larga se le va a ir al jugador y el balón por la raya final hay saque 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 de puerta para asociación deportiva sarchi ya sacó el guardameta jean frank rivera traspasando ya territorio del equipo de cataluña meten el balón allá al área rechazando la parte baja de cataluña vuelve a quedarle ahora el balón al equipo el equipo blanco de la asociación deportiva sarchi ya tratando de ganar línea de fondo viene el jugador de cataluña envía el balón por la raya lateral el saque de manos el saque de manos es para la asociación deportiva sarchi estamos con la fecha número 2 fútbol de la región 10 de alajuela del inafa tercera división a la una de la tarde estará jugando el equipo de la liga de ascenso de sarchi fútbol club allá lo mandaron a jugar largo allá hasta finca damas que pos ante jacob fútbol club una de la tarde está programado el juego del fútbol de la liga de ascenso se viene el saque de esquina balón aéreo quien de cabeza fue la parte baja del equipo de cataluña ahora vuelve el cuadro sarchi seña y la extiende el guarda meta campo a una mano extiende el balón caprichosamente se va a estrellar en el vertical estuvo cerca estuvo ser que titica el cuadro sarchi seña del gol del empate y allá sigue ahora balón al centro de cabeza de cabeza el balón se va por encima del horizontal nuevamente estuvo cerca cerca sarchi del gol de la paridad acá en el eliezer pérez conejo en sarchi queda la jugadora ya resentido en el equipo de cataluña yo mientras tanto les indico a ustedes que ustedes pueden anunciar su publicidad acá en futbol y ando y más transmitimos en vivo fútbol ya menos al 88 21 96 20 allá se va a efectuar el saque de puerta para el equipo de cataluña-grecia allá el balón se va a ir por la raya lateral hay saque de banda a favor del equipo de la asociación deportiva sarchi que está intentando está tratando de llegar un poco más allá el marco de cataluña las ha tenido en esta segunda parte pero el marcador sigue dos por uno arriba el equipo de cataluña allá en parte baja mario vargas allá vargas entregando hacia adelante estar recuperando el equipo de cataluña ya el guardameta gamboa tiene que salir a reventar el balón le vuelve a quedar allá el equipo de sarchi allá el 1 2 de taquito se va a quitar jugar de encima va a rematar allá se metía al área se quitaba 1 2 3 jugadores del equipo de cataluña nunca le quedó el balón así con espacio para su remate allá quedó tendido en el terreno de juego el jugador de sarchi seño también hay jugador del equipo de cataluña con problemas y yo les cuento a todos y cada uno de ustedes que soda y cafetería rústica en sarchi norte donde usted puede ir y compartir en familia con amigos sus son más ricas y deliciosas comidas ricas hamburguesas pollo frito tortas tacos en soda y cafetería rústica 100 metros este de la escuela en sarchi centro teléfono express 24 54 35 0 3 ya se cobró por parte del equipo de cataluña que se viene en contraataque viene en contraataque el equipo de cataluña ahí le llegan a la marca al jugador celeste ahí la hace bien ahora entrega a su compañero al centro viene el remate que se va a ir acá desviado por la raya final para un saque de puertas saque de puerta para asociación deportiva sarchi jam frank ribera guardameta número 22 en su espalda el espigado guardameta sarchi seño se prepara para su saque de puerta en esta segunda parte allá el balón nuevamente se va a ir por la raya lateral dice marvin espinales el referí que está demorado viste camisa morada pantaloneta negra marvin espinales el árbitro del juego allá la quita bien cristian chaverri que viene saliendo allá por el sector izquierdo entrega mal el balón por la raya lateral a isaac de manos a isaac de manos entonces para cataluña allá recuperando entonces el equipo de la asociación deportiva sarchi metían balón hacia adelante sale rechazando antoni gamboa vuelve a caerle el balón al equipo de sarchi allá por intermedio de bryant salguero ahora llegan allá a pedir tarjeta los jugadores de cataluña así que en cualquier falta ya sea de uno de otro lado los jugadores llegan a pedir la tarjeta a don marvin espinales que no los complace allá está todavía atendido el jugador del equipo de cataluña poniéndose de pies el número 11 jesús aguilar y se va a cobrar entonces tiro libre hay tiro libre atención tiro libre atención tiro libre para cataluña ya se cobró el balón la está ganando el equipo de cataluña viene el balón al centro rechazando de cabeza la parte baja sarchi señas vuelve a crearle el balón al equipo de cataluña que trata de ganar línea de fondo metía el balón al centro el balón se va por la raya final hay saque de puerta para el equipo sarchi seño allá se va a cobrar entonces el saque de puerta para el equipo de la asociación deportiva sarchi que sigue cayendo uno por dos acá en su estadio allá balón que lo está intentando la parte baja de cataluña rechaza como haya lugar vuelve allá con la pelota brian salguero meter el balón hacia adelante ahora se viene un remate allá por parte de luis quesada se tiene que tender a acostarse a uno de sus lados el guardameta anthony gamboa que se deja la pelota ella hizo su saque de puerta allá buscándola el jugador de cataluña había falta me parece y se vendrá a tiro libre se vendrá a tiro libre entonces para el equipo de la asociación deportiva sarchi recuerde que productos plásticos y de limpieza saborido en sarchi norte tiene de todo en artículos de fiesta moldes de aluminio cajas para pizzas y queques bolsas plásticas contenedores biodegradables y también todo en productos de limpieza jabones desinfectantes escobas y mucho más productos plásticos y de limpieza saborido en sarchi norte frente a farmacia farmas contigo a la carnicería super carnes ahí está productos plásticos y de limpieza saborido en sarchi centro teléfono 72 18 67 52 avanza 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 el tiempo acá en el pérez conejo de sarchi fútbol de la tercera división del inafa región 10 el marcador 2 por 1 arriba a cataluña ante la asociación deportiva sarchi a la una de la tarde allá en finca damas que pos jugará sarchi fútbol club de visita ante jacob fútbol club en el fútbol de la liga de ascenso ahora le va a quedar el remate el guarda meta ya en fran rivera se tiende y detiene ahí la intentona por parte del equipo de cataluña ahora es el cuadro sarchi señal ya luis quesada intentando va por el gol del empate ahí quitándose jugadores de encima el jugador sarchi señal creo que era jaro teca le cometen la falta y se vendrá a tiro libre tiro libre de la asociación deportiva sarchi así que una posición ahí muy propicia para un buen colocador vamos a ver 100 balón parado cae el gol para el equipo de la asociación deportiva sarchi tiro libre atención tiro libre para el cuadro sarchi señal equipo blanco de la asociación deportiva sarchi allá está frente a la pelota santiago jiménez me parece va a ser santiago el ejecutante ya lo hizo santiago el balón se va por encima del horizontal para un saque de puerta a favor del equipo de cataluña aquí mandan a calentar al número 14 se trata de melvin cubillo posible variante entonces en la segunda parte en el cuadro de cataluña allá la está ganando el cuadro de cataluña se viene en ataque ganando línea de fondo viene balón al centro de cabeza llegaba cruz primero el guardameta hola amigos nos dice don william alexis arroyo arroyo que tal amigo saludos desde turrúcares de alajuela excelente transmisión saludos a nuestro buen amigo don william alexis arroyo arroyo de allá de turrúcares allá en alajuela así que para usted william alexis arroyo arroyo nuestro cordial saludo allá en esa bonita comunidad de turrúcares cuando viene nuevamente el equipo de cataluña ahora meten balón al centro ahora se viene el remate y que se lleva fácil el guardameta ya en frank ribera que está sacando vuelve a quedarle el equipo de cataluña allá entregando balón para el jugador de cataluña que mete balón al centro ahí le va a quedar al jugador de cataluña gol 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 de cataluña cataluña grecia jesús aguilar jesús aguilar anota el tercero ahí le quedó el balón nadie le llegó a la marca tuvo espacio remato y venció al guardameta gianfrán ribera en el equipo sarchiseño jesús aguilar para decretar entonces el 3 por 1 mi amigo van a transmitir la categoría u 19 nos dice don william no solo este este juego de juan vásquez como van 3 por 1 3 por 1 le cuento a juan vásquez va ganando entonces cataluña al equipo de la asociación deportiva sarchi que estaría sumando su segunda derrota en esta categoría la semana anterior perdió ante furcán el 4 por 2 hoy pierde 3 por 1 y los dos encuentros acá de local en el eliezer pérez conejo ahora se viene una falta que le cometen al jugador de cataluña hay dos jugadores allá golpeados en el equipo de cataluña posiblemente se vendrán variantes y yo les cuento a todos ustedes que son de cafetería rústica en sarchi norte donde usted puede ir y compartir en familia o con amigos sus más ricas comidas tacos, tortas, hamburguesas y el riquísimo pollo frito en soda y cafetería rústica 100 metros este de la escuela en sarchi centro teléfono express 24 54 35 03 el teléfono de soda y cafetería rústica para sus pedidos si no puede ir y que rico ya casi se acerca la hora de almorzar y que nada más rico y delicioso que ir a almorzar a soda y cafetería rústica en sarchi centro ahí a solo 100 metros este de la escuela en sarchi centro o si no puede ir usted puede llamar al teléfono 24 54 35 03 Luis Alfaro y su atento personal con mucho gusto le atenderá en soda y cafetería rústica ya se va a rianudar el juego 3 por 1 está el marcador hay balón para el equipo de cataluña allá viene nuevamente el cuadro de la asociación deportiva sarchi que cuando está pegando un fuerte viento hay que agarrar los papelitos porque si no se nos van volando hola saludos lencho sarchi la luisa maria joana garcía corrales ahí nos envía saludos la campeona de judo en la luisa de sarchi allá con la pelota el cuadro de cataluña balón que se juega en el centro del terreno de juego allá entregan buscando a santiago jiménez el balón se va por la raya final es lateral más bien para el equipo de cataluña antes hay variante entra el 14 lo habíamos dicho el 14 es Melvin Murillo Melvin Murillo aún no se autoriza la variante y enviando balón hacia adelante Cristian Echaverri y se va a cobrar tiro libre ahora para el equipo de la asociación deportiva sarchi se viene el tiro libre para el equipo sarchiseño Harrod Vega le envía al área de cabeza rechazando la parte baja de Cataluña otra vez Harrod la vuelve a rechazar el equipo de Cataluña acá la pelea Chaberry con el anotador de los dos goles de Cataluña sale airoso el equipo de Cataluña que busca el cuarto gol se viene allá remate a marco que le va a quedar fácil al guardameta Jan Fran Rivera que ya saca de manos allá buscando al jugador sarchiseño tiene que enviar el balón no, no sale la salva el jugador de Cataluña antes ahí están conversando con Luis Quesada Don Marvin Espinales que conversa Marvin Espinales ahí con Luis Quesada no lo sabemos ahora balón de profundidad que la quiere ganar el equipo de Cataluña el balón se va por la raya final fue el sarchiseño el último en tocarla así que se vendrá saque de esquina saque de esquina para el equipo de Cataluña así que tres por uno es el marcador arriba Cataluña ante la asociación deportiva Sarchise va a cobrar el saque de esquina balón aéreo quien de cabeza ahí gol 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 de Cataluña me parece que fue Alan Mata número cuatro Alan Mata la nota ahora por parte del equipo de Cataluña así que cuatro por uno cuatro por uno arriba el equipo de Cataluña Cataluña Fútbol Club acá cuando está saliendo Céspedes Jackson Céspedes abandona el terreno de juego número siete en su espalda el profesor ingresó entonces Melvin Murillo en los cambios que hace el técnico Andrés Salazar en el equipo de Cataluña que ya gana cómodamente cuatro goles por uno a la asociación deportiva Sarchí así que tendrá que reforzarse un poco más este cuadro de la asociación deportiva Sarchí ya que en doce presentaciones ha salido goleado acá en su propio campo el domingo pasado ante Furcán 2-4 hoy pierde 1-4 ante Cataluña así que cuatro por uno arriba Cataluña ante la asociación deportiva Sarchí se va a cobrar saque de esquina a favor de la asociación deportiva Sarchí el equipo blanco atención saque de esquina ahí a media altura rechaza la parte baja del equipo de Cataluña nos decía el profesor Heriberto Herrera que tenía seis nuevas contrataciones seis nuevas fichas que no pudieron jugar este domingo ya que no se lograron inscribir a tiempo así que vamos a ver por dónde quedamos acá con los mensajes allá se va a cobrar entonces a favor del equipo Sarchiseño viene cabezazo se va a un costado del marco del equipo de Cataluña el balón por la raya final ahí saque saque de puerta a favor del cuadro de Cataluña ahí cuando viene nuevamente el cuadro celeste de Cataluña ahí se le para bien Axel Salas tiene dificultad y el balón nuevamente para Cataluña que busca el quinto y el balón pasa ahí muy cerca del paral de mano izquierda estuvo cerca el equipo de Cataluña en llegar al quinto gol ahora es en defensa ya sacando a como haya lugar el balón la parte vaca del equipo de Cataluña estamos cuatro por uno es el marcador ahora envían el balón por la raya lateral hay saque de banda a favor del equipo de Sarchí Axel Quirós para Luis Quesada vamos a ver que hace Repollo el popular Repollo con dificultades nuevamente el balón para Harold Vega ahora abriendo acá para Salas la va a enviar al centro balón aéreo quien nadie llegó al balón muy pasado se va por la raya final ahora hay tarjeta amarilla por reclamar allá al jugador de Cataluña Rodríguez Andrés dice Luis Alejandro más en la defensa me parece está muy desordenada dice Andrés Rodríguez ahí le comenta Luis Alejandro es los comentarios gracias a todos los amigos que están siguiendo nuestra transmisión de futboliendo y más con el fútbol de la tercera división de Linafa región 10 torneo de apertura allá el balón fácil a manos del guardameta Jan Frank Rivera ahora entrega allá para el número 10 Brian Salguero ahora hay pito por parte de Marvin Espinales hay tiro libre para el equipo blanco de la asociación deportiva Sarchi que cae 1 por 4 allá vienen los jugadores de Sarchi marco desguarnecido remataban y el guardameta se queda con la pelota ahí cuando la tuvo el cuadro Sarchi seña no lograron anotar estuvo cerca cerca la asociación deportiva Sarchi pero de ahí no pasó ahora ahora en contraataque se viene el cuadro de Cataluña ahora reventando hacia adelante allá Luis Quesada ahora abriendo allá buscando a Santiago Jiménez no logró controlarla Santiago Jiménez y yo les cuento a todos ustedes que Soda y Cafetería Rústica en Sarchi norte donde se puede ir y compartir en familia o con amigos de sus ricas comidas tacos tortas hamburguesas y el riquísimo pollo frito en Soda y Cafetería Rústica 100 metros este de la escuela en Sarchi centro teléfono express 24 54 35 03 allá nuevamente el cuadro de Cataluña ahora hay pataditas el número 12 ahí lo llama Marvin Espinales es Keylor Herrera pero no el silbatero nacional ahí conversan y se va a reanudar el juego así que 4 por 1 cae la asociación deportiva Sarchi ante el equipo de Cataluña Grecia en esta fecha número 2 de la tercera división del INAFA y viene el cuadro de Cataluña nuevamente distribuyendo acá tratando de ganarle al jugador de Cataluña lo hacía con falta se vendrá el tiro libre para el equipo de la asociación deportiva Sarchi allá Harold Vega con la pelota ahora abriendo entrega mal recupera el equipo de Cataluña se juega en el centro del terreno de juego allá el goleador Edwin Cruz número 9 el 9 de Cataluña abren allá por el sector derecho ahora hay trabonazo el balón se va por la raya final y saque saque de esquina para el equipo celeste de Cataluña recta final del juego y yo les cuento a todos ustedes que productos plásticos y de limpieza Saboriva Sarchi Centro tiene de todo en artículos de fiesta ahora rechazando de cabeza le vuelve a quedar al equipo de Cataluña rechazando la parte baja de Sarchi le queda el recién ingresado Melvin Murillo viene Murillo allá fácil a dominio del guardameta Jan Frank Rivera ahora están devolviendo acá para el guardameta Rivera número 22 en su espalda guardameta del equipo Sarchi seño ya le está enviando hacia adelante allá al medio campo controlando el equipo de la asociación deportiva Sarchi la está perdiendo y se viene nuevamente en ataque Cataluña sector derecho allá dispara balón en el horizontal llega de cabeza Cruz y estuvo cerca 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 otra vez Cataluña de poner el quinto allá Santiago Jiménez ganando línea de fondo se va a meter al área lo derriban penal hay penal penal dice Marvin espinales hay penal y es para Sarchi fue derribado Santiago Jiménez ganó línea de fondo se metió al área y lo derriban a Santiago Jiménez que vamos a ver quién será el encargado entonces de cobrar la pena máxima creo que es Santiago fue el que cobró la semana anterior la falta de penal y se vendrá nuevamente el cuadro Sarchi seño allá a cobrar la pena máxima Santiago Jiménez para el equipo de la asociación deportiva Sarchi número 11 en su camiseta capitán el el oficial de tránsito Santiago Jiménez 11 en su camisa se prepara para la pena máxima lo va a hacer lo hace de pie en la izquierda gol gol Sarchi seño Santiago Jiménez cobrando la pena máxima vence al guardameta Anthony Gamboa de Cataluña FC de Grecia para decretar el marcador 4 por 2 4 por 2 es el marcador entonces ahora remate por parte de Cruz que se lleva fácil el guardameta Rivera así que 4 por 2 es el marcador arriba Cataluña de Grecia ante el equipo de la asociación deportiva Sarchi allá rechazando enviando balón hacia adelante el cuadro de la asociación deportiva Sarchi allá con la pelota Santiago Jiménez le llegan 2 a la marca allá caracole ahora meten balón al centro rechazando la parte baja del equipo de Cataluña y se vendrá entonces saque de esquina saque de esquina para el equipo de la asociación deportiva Sarchi atacantes y defensores en el área se vendrá el saque de esquina atención saque de esquina para el cuadro blanco viene balón allá en las alturas se va por la raya final hay saque de puerta hay saque de puerta para el equipo de Cataluña y recuerde usted que soda y cafetería rústica en Sarchi Norte donde usted puede ir y compartir en familia o con amigos sus más ricas comidas tacos tortas hamburguesas y el riquísimo pollo frito en soda y cafetería rústica 100 metros este de la escuela en Sarchi centro si no puede ir puede llamar al teléfono express 2454 3503 allá vuelve el cuadro de Cataluña ahí no logra pegarle el jugador Cruz que lleva doblete en el juego ahora el balón se va por la raya final hay saque de esquina el último en tocar fue el jugador Sarchi seño así que hay saque de esquina para Cataluña va a ser precisamente Alan Mata Alan Mata la hace ahí en corto para Melvin Murillo en este momento está pitando el señor Parageles Espinales más bien Marvin Espinales termina el juego ha ganado ha ganado Cataluña Fútbol Club Grecia 4x2 al equipo de la asociación deportiva Sarchi acá en el estadio Eliezer Pérez Conejo ha finalizado el juego así que nosotros nos despedimos 4x2 ha ganado Cataluña al equipo de la asociación deportiva Sarchi en nuestro agradecimiento por supuesto al todo creador que nos da por supuesto el don de la vida nuestro agradecimiento para nuestros patrocinadores restaurante y soda y cafetería rústica en Sarchi Norte también a productos plásticos y de limpieza saborío y por supuesto a todos y cada uno de ustedes amigos que siguen en nuestras transmisiones de Fútbol Eando y más el día de hoy en vivo acá con el fútbol de la tercera división de Linafa torneo de apertura región 10 de Alajuela ha ganado entonces Cataluña Fútbol Club de Grecia 4 goles por 2 a la asociación deportiva Sarchi así que nos despedimos muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes bendiciones será hasta la próxima más ¿No?